¿Qué es la salud pública? Porque si no lo defendemos, esta idea y este modelo de salud pública que tiene Neuquén realmente sigue amenazado, concretamente amenazado e ignorado, fuera de la agenda del gobierno. Tenemos que ser respetados como trabajadores estatales, como trabajadores de salud. No nos pueden faltar respeto ni a nosotros ni a la población diciendo que una negociación que el año pasado demoraron, postergaron nueve meses y que cubría las necesidades de mejorar los salarios del año pasado, vale para todo este año, que es lo que nos han contestado realmente de una forma insultante a todos los trabajadores. Estamos esta semana, hoy y mañana con paro en ATE Salud, pero también en los otros sindicatos de salud porque entendemos que las condiciones laborales ya no dan para más. En el hospital de mayor complejidad de la provincia y que acaba de cumplir 101 años, estamos con problemas de edilicios muy graves y crónicos que está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. Así que vamos a continuar con las medidas de fuerza mañana y en asambleas y en plenarios vamos a estar resolviendo cómo continuamos la semana que viene en caso de que no haya una respuesta. Muchas expectativas no tenemos porque públicamente no hemos escuchado nada.